Quiero agradecer al gobierno de la provincia de Misiones y a sus ministros por el apoyo en la implementación de esta herramienta electrónica que nos han dado. También a las cámaras comerciales que nos han apoyado como para llegar hoy a tener más de 1.000 bocas de comercio disponibles para empezar a utilizar el código QR de la billetera Yacaré. También vemos con mucho optimismo la masiva bajada de la billetera que vemos en los milloneros. Creemos que esta va a ser una herramienta más que va a tener el gobierno de Misiones en el desarrollo y en la potenciación del consumo en la provincia. La ventaja que tiene la billetera electrónica, más allá de los costos que son muy por debajo de los de tarjeta de crédito y demás de los distintos elementos de cobro bancarizados que hay es una herramienta que permite que todos los comercios sean grandes cadenas, supermercados, pequeños comercios, artesanos o cuenta propista puedan transaccionar en forma y puedan bancarizarse en la misma forma, sin ningún tipo de diferencia. Que las personas que tengan o no tengan una cuenta corriente también puedan transaccionar dentro del sistema financiero. Yo creo que es una herramienta muy fuerte de inclusión y eso sumado a realmente el desarrollo que está haciendo la provincia y la inversión que está haciendo la provincia en el fomento del consumo creo que no tiene límites en cuanto al crecimiento y cuando la actividad privada y la actividad del Estado se suman en viendo un desarrollo se puede ir a la luna sin ningún problema. Así que nuevamente muchas gracias al gobierno de Misiones a las empresas misioneras y desde ya a todos los misioneros y esperemos que Yacaré sea un elemento más de potenciación de esta provincia que no para de crecer. Gracias. Gracias.